Si no tengo velas amarillas, ¿puedo poner doradas o blancas? No. Si no tienes velas amarillas, te voy a decir un truco, o os voy a decir un truco, para cuando no tenemos velas de colores. Porque podemos pintarlas, pero podemos pintarlas mal. En el curso de Magia de Velas explicamos cómo hacerlo, pero eso es muy extenso para explicarlo aquí. Vas a coger hilo de coser, hilo de coser de color, y le vas a dar unas vueltas a la vela, así. Le vas a dar unas vueltas a la vela, no hace falta que esté toda la vela llena de hilos, ¿vale? Entonces, una vela blanca. La vela blanca tú la pones eso y va a trabajar con parte de esa vibración del color que le pongas. Cuando tú la enciendas es posible que se vaya desatando el hilo, pero bueno, va quedando abajo y va quedando con esa vibración. ¿Vale? O sea, eso es... Las brujas tenemos que tener siempre salidas para cuando no tenemos material... Venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Pues hazlo así y verás, no te va a trabajar al 100% con el color, pero sí va a llevar una parte del color y te va a ayudar a eso. ¿Vale? Porque si no pones amarilla, si pones dorada, la dorada, en miércoles va a ser que te venga dinero por trabajo. ¿Vale? También la puedes poner. Pero es más adecuado una amarilla, las amarillas. ¿Vale? Con lo cual... Ya te digo, con la blanca podemos hacer eso, podemos transformarla en el color que quedamos o en parte del color que queramos. ¿Bien? Nos comenta Lucelena que es muy interesante lo del hilo. Claro, es que hay muchos truquillos, trucos, trucos sencillos, caseros, claro. Las personas, aunque queramos utilizar la magia como herramienta, a veces nos encontramos que nos viene un apuro. Y no tenemos velas de las... Blancas solemos tener siempre. Pero no tenemos velas de colores, no tenemos lo que necesitamos. Vamos a ver cómo podemos hacerla. O sea, para una bruja, y digo bruja, a ver, desde el amor, desde el cariño y desde el gran respeto que le tengo a esta palabra, ¿no? Porque bruja significa mujer sabia. No lo que han querido, la connotación que le han querido dar por ahí. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes un apuro, tu hijo tiene un apuro, alguien tiene un apuro y tú tienes, sabes cómo hacerlo, puedes sacar de tu entorno muchas cosas para poder hacer algo por esas personas o por ti. Por eso, siempre os estoy aconsejando, pues por ejemplo, la escuela de magia. La escuela de magia blanca enseñamos todos estos truquillos cotidianos. O sea, son cosas que tenemos a la mano muchas veces. Y que podemos utilizarlo para nuestro bien, para nuestra ayuda. ¿Vale?